El reajuste de los horarios de los pasantes de medicina no afectará las atenciones de salud que se ofrecen en el Valle de Mexicali. Así lo declaró y lo aseguró Yolo Xochitl Gómez, directora de la Jurisdicción de Salud de Mexicali, quien agregó que además los cambios en las becas que otorga el gobierno federal, las universidades están haciendo cambios al funcionamiento del servicio social para los estudiantes de medicina. Puntualizó que la atención está focalizada en el Valle de Mexicali para que no haya falta de personal, particularmente en esa zona del municipio. Los muchachos pueden tener tipo de plaza A, B o C. La plaza A es de cuatro horas, la B es de ocho horas con guardias y la C prácticamente se quedan residiendo en la unidad. y la mayoría de los muchachos tienen que hacer su servicio social en medicina en los centros de salud rurales. Por algunas excepciones, las plazas A se quedan en la ciudad y las otras plazas de vinculación, que es una nueva plaza que ya se creó de alguna manera también viene a equilibrar esta situación.